Las pistolas Taser llegaron a la Argentina. Esperan la autorización para usarlas. Taser, sí o no. Esto. Taser, sí o no. Llegan a la Argentina, miralo. Imágenes de cómo se usa una pistola Taser. Ahí está. Ahí lo tiró. Ahí le aplicó y ahí lo tiró. Ahí lo tiene. Esto es en Estados Unidos. Sin embargo, Miguel, ya está autorizada la compra. Solamente falta una autorización oficial, si no me equipeo con el Landmat, para la utilización de las Taser por parte de la policía. Solo falta la autorización de Agencia Nacional de Materiales Controlados. Ya están las 60 Taser en el país. Y por eso, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Bursaco, anunció en un posteo que ya están a disposición después de 12 años. Fue personalmente Eugenio Bursaco, en el año 2011, quien pidió que se usen para combatir determinados hechos de inseguridad las Taser. Bueno, lo que ocurre es esto. Ya están las Taser en Argentina. Y a partir de esta situación, se va a terminar con esta autorización, se va a generar rápido un entrenamiento de la policía y van a estar las Taser en la calle. Bien. ¿Cuántas se van a comprar? ¿Ya se sabe aproximadamente o cuántos se compraron? ¿Ya se sabe? Son 60 pistolas Taser que van a estar a disposición. 60 pistolas y esto lo va a usar la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, exactamente. Bien. Vos decías Bursaco, que es el Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma, dijo en 2011 o negoció en 2011 la compra o empezó a hablar de la compra allá en 2011. Ahora dijo otra cosa, o sea, dijo lo mismo, pero ya como Ministro y ya como funcionario autorizado para comprar las Taser, dijo, con gran satisfacción podemos anunciar que las Taser llegaron a la Argentina. Luego de 12 años, lo que decías vos, de batalla para que esto suceda, ahora esperamos que la ANMAC rápidamente las apruebe. Ahí tenés otro de Eugenio Bursaco. Dice, nos va a ayudar muchísimo a resolver situaciones conflictivas que todos los días nos presentan en la calle, ya que es un elemento fundamental y efectivo en el despliegue de la seguridad ciudadana moderna. Bien. La Taser es un arma no letal utilizada en decenas de países en todo el mundo y una herramienta fundamental para acompañar a nuestra policía a cuidar mejor de todos los ciudadanos. Así se usa la Taser. Dale, ponelo. Ahí está. Bueno, mira, este... Sí, no, esto es al revés, claro. Está la discusión. Acá empieza la discusión de los Taser. Esto sucedió hace poco, Miguel. Sí, esto sucedió. Había un hecho de inseguridad en el que una persona estaba en una situación de exaltación, generando una situación de violencia, y llegó Policía Federal a tratar de controlar la situación. Tenés al agresor que va acercándose a las personas, ahí tenés como... Mirá, esta va molestando a las personas del bar. Bueno, esto puede ocurrir en algunas ocasiones, es alguien que está en una situación de violencia hacia los que están en el lugar y ahí tiene que intervenir la policía. Lo que ocurre es que la policía tiene que decidir cómo lo reduce cuando la persona tiene, por ejemplo, un arma blanca. Acá tenía un cuchillo. Ahí tenía un cuchillo. Tenía guardado en la mochilla un cuchillo. Se escapa, porque ven el cuchillo. Saca el cuchillo. Y ahí todos entran en peligro. Todas las personas que están ahí pueden sufrir la inseguridad y pueden sufrir un ataque de esta persona. Ahí lo tiene el cuchillo, ahí lo lleva. Esto sucedió hace tres años, si no me recuerdo mal. Sí, y ahí lo vas a tener... Mirá, acá tenés... Mirá, ahí lo tenés al agresor y ahí tenés al policía. Y ahí lo tenés a Juan Pablo Roldán, que estuvo tratando de medirlo, de esperarlo, tratando de que no se produzca el ataque, y va ahí buscando tratar de evadir la situación. Mirá, acá tenés dos policías y acá el agresor. Mirá. Ahí lo tenés. Y ahí le va a clavar el cuchillo. Ahí lo ataca Juan Pablo Roldán, le pone directamente un cuchillo, le genera una lesión mortal. Y a partir de esa situación, después de poco tiempo, pierde este policía la vida. Si hubieran tenido las tasers, lo podría haber reducido directamente en ese momento. No tendrían que haberse expuesto absolutamente nada. Ahora, ¿las tasers es la solución a esto? No, porque si a lo mejor había cinco policías. Si no me equivoco, había cinco policías rodeando a esta persona. El tema también se discutió en ese momento. Si estaba capacitada esa persona para disminuir la capacidad del agresor. Esto se discutía en ese momento. ¿Las tasers, Jorge, son la solución a esto o no? Sí, sí, es una solución. Es el punto intermedio que no da un riesgo vital al agresor y le garantiza al interventor el éxito del procedimiento. Bueno, qué fácil. No, pero pará. Hay un tema que tiene que ver con un informe que hizo la BBC de Londres. Hicieron un informe hace unos años sobre el uso de la Taser. Y también habla que la Taser mata. Hay un informe que la Taser mata. El tema tiene que ver con eso. Hay medidas cautelares que se establecieron en la justicia. Hay otras cosas. Pero la discusión es, ¿mata o no mata la Taser? ¿Sirve o no sirve? ¿La Taser sí o no? Bueno, en algunos casos, y está comprobado que en muchos casos, en algunos casos particulares, muchos te van a decir, los que están a favor de la Taser, que tienen que ver con daño colateral, generó un daño y generó muerte en algunas personas. La otra escuela te va a decir que son muy efectivas. Mira, te cuento rápidamente qué es lo que genera. Disparan dos electrodos con forma de arpón. Eso lo dispara la pistola. El policía, ¿qué hace? Lo tiene a eso mientras se genera la descarga eléctrica. Va produciendo la descarga eléctrica durante varios segundos. Eso es lo que está pasando ahí cuando lo usa la policía. Ahí lo vemos. Ahí se produce la descarga eléctrica, exactamente. Cuando le producen la descarga eléctrica, se van generando 19 contracciones musculares por segundo. Eso es lo que va generando la Taser. Va generando 19 contracciones musculares por segundo. La persona queda inmovilizada y queda con un cansancio extremo de 5 a 10 minutos. Eso es lo que te plantean los que están a favor del uso de las Taser. Lo cierto es que reduce a una persona que puede generar peligro. Bien, ya empiezan a llegar mensajes con respecto a si hay que usar Taser o no. Si la policía tiene que tenerlas o no. Si sirve o no. Porque la discusión es esta. ¿Mata o no mata también? ¿La Taser solamente es disuasiva o no? O también mata. Buenas tardes. Por fin llegaron las Taser. Sí. Acá hay una persona que te dice, bueno, sí, nosotros queremos las Taser. Chipi, ¿las Taser sí o no? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Mirá, basta leer Amnistía Internacional y lo que dice sobre la utilización de las Taser. Amnesty International, un organismo de derechos humanos en el mundo que en general nadie cuestiona por su imparcialidad y denuncia de todos los casos de abuso. Y en este caso, yo le pregunto, a ver, ¿qué va a haber más? Amnesty International dijo, en Estados Unidos, perdón, ¿no? En Estados Unidos mueren 50 personas por año por el uso de la Taser. Ahora, también te dice que resuelven, Estados Unidos te dice, resuelven otros problemas. Es cierto, pero también resuelven otros problemas. Mirá, con los casos de abuso policial y gatillo fácil que hay en nuestro país, uno intuye que se van a reproducir casos de abuso policial. Además, otra cosa, ¿no? Y de violencia institucional agravada. No, está lejos. Más allá de que en algún caso pueda ser, pero lo clave es que vamos a ver un aumento de la violencia policial por el uso de las Taser. Escuchame, Carlitos, el cartucho que usted utiliza la Taser vale entre 80 y 100 dólares. ¿Vos tenés que pensar que van a andar tirando por tirar? Primero. Segundo, dígame qué punto intermedio tiene para evitar la muerte de una persona que es agresora, que es un delincuente que está cometiendo un hecho de robo. Tercero, el que, donde se va a usar la Taser, esa es la persona que comete un delito. Entonces, ¿para qué se la robar? Es sencillo, disminuimos la posibilidad de matar, de agredir, de neutralizar, de sacar de fuego a esa persona con una Taser. Y ponerlo en la justicia, a mano de la justicia. Yo te agrego eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Pará, pará, pará. Hablas y encuadras que se van a utilizar contra las personas que cometen delito. Para Eugenio Bursaco, un delito es, por ejemplo, un piquete. Recordemos que tiene una política de antipiquete. Entonces, ¿para quiénes se van a usar las Taser? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Pará, pará. Que pongan arriba la vida de terceros. Bueno, Jorge, justamente lo que estamos diciendo es que las fuerzas policiales no están preparadas, y menos, por ejemplo, porque tenemos una política, justamente, que trata de silenciar a las calles en la Argentina que estamos viviendo. Bien, esto dice Eugenio Bursaco, que es el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, esto lo dijo hoy, este es el pensamiento de Bursaco. Perdimos 10 años de usar las Taser, con vidas perdidas y muchas instancias judiciales. De hecho, porque hubo muchísima burocracia durante mucho tiempo, sobre todo una posición ideológica de un sector de la política, te diría que de la otra mitad que está en contra del uso de las Taser, para pedir que no se usen. Vos pensás que desde el año 2011 se está pidiendo que estén las Taser en la calle. ¿Cuál es la diferencia que generan quienes defienden a las Taser? Lo que dice es, en algún punto se le está salvando la vida al agresor, porque si el agresor va con un cuchillo a punto de querer matar a alguien, la policía puede usar, no una Taser, el arma de fuego para defenderse. Y el arma de fuego tiene un daño un poco más grande que la Taser. Bien, ahora comienza la capacitación de los efectivos que durará 3 o 4 semanas, posterior a la aprobación del ANMAT, que era lo que veíamos recién. Ahora, veíamos una imagen en la cual en el uso de la Taser sí era efectiva, en esta. Esto sucede en Estados Unidos. El informe de la BBC también habla de Estados Unidos y habla que de 2002 a 2012, ahí vamos a ver otro video de cómo se usa el tema de las Taser. Tienen a una persona, ahí lo tenés. Mirá, esta persona quiere agredir, lo vemos en las dos manos, tiene un cuchillo. ¿Sí? Quiere agredir, lo tiene ahí. Está en una oficina, tiene el cuchillo en la mano izquierda. Entonces la policía le dice, no, pará. Esto es como se usa la Taser. Después viene la otra discusión. Ahí lo tiene, mirá, ¿ves? A distancia, no te podés acercar. No te podés acercar. Tiene un cuchillo, le dice, sacá el cuchillo, bájalo. Ahí lo he pagado, ahí está. Ahí está. Te puedo explicar. Ahí lo reduce. Te puedo explicar. Sí, ahora lo vemos, Jorge. Mirá cómo lo reduce. Primero veamos la imagen, cómo le aplica la Taser, la descarga eléctrica. Vemos la descarga eléctrica ahora. Ahí tiene el arma, tiene el cuchillo en la mano izquierda. Y lo ves. Se van las personas que están atrás. Están en una oficina. Si no me equivoco, eso era un hospital. Si no me equivoco, era un hospital. Está la policía y ahí lo ve el policía. Dice, no, pero vos tenés un cuchillo. Este arma que tiene el policía, la punta es un arma con balas. Y ahí aparece el otro. Ahí aparece el otro. Ahí está, le descarga. Ahí le descarga. Míralo. Al costado le dio. Y mirá cómo cae, Jorge. Te decía que la Taser, la estadística que vos estabas mencionando recién, es de la vieja época. De la vieja época es otro tipo de pistola Taser. Las nuevas Taser, lo que hacen, trabajan sobre el sistema nervioso periférico, no central. El central era el que provocaba el daño o perjuicio cardiológico. Por un lado. Por otro lado, tenés puntos rojos, puntos verdes y puntos amarillos de disparo. Ejemplo, el punto rojo es el rostro y la tráquea. Punto amarillo es el pecho. Y el punto verde serían extremidades superiores y inferiores y toda la espalda. Por eso, si se usa conciencia, se usa bien y se obtiene un buen resultado. Bien, veamos otro más. Ahí vamos, Miguel. Veamos otro más de cómo se utiliza la Taser. Veíamos uno, el tema del policía que se escapaba, el chico que cae. Una persona que tenía un cuchillo en la mano, lo veíamos recién. Y este, este es otro uso de las Taser. Acá estamos viendo también, sale una persona corriendo. Ahí tiene la Taser en la mano. Ahí tiene un cuchillo y el otro, ¿ven? El que está adentro tiene un cuchillo. Y el que está afuera, el policía con la amarilla en la mano es una Taser. Y le va a aplicar la Taser. Acá tenés la Taser, acá lo tenés. Ahí lo tenés. Ahí está la Taser, míralo, esta. Y ahí vamos a ver, el chico que tiene un cuchillo adentro. Sale, acá lo tenés. Al chico con un cuchillo. Y el policía con la Taser está acá. Y ahí le va a aplicar la Taser. Le aplica la Taser y entran todos. Esto sucede en Estados Unidos. Fijate cómo pasa acá. Mirá, mirálo, poné otro video, por favor, dale. Ahí está. Mirá si hubiesen tenido Taser. Esto, así se resuelve. Mirá si hubiesen tenido Taser esas personas. Mirá si hubiesen tenido Taser esas personas. Por eso, mirá si hubiesen tenido Taser esas personas. Por eso, mirá si hubiesen tenido la justicia. Pará, así se resuelve acá. No, ningún peligro. Eso es más peligroso. Pará, pará, así se resuelve acá. Eso fue más peligroso. Se resuelve de esta manera. Con sillas. Se resuelve a los sillazos. Esta es otra imagen que tiene que ver con una persona similar a lo que veíamos recién en Estados Unidos. Pero la policía agarró unas sillas y le pegó con las sillas a una persona en peligro. Tenía un cuchillo. No, este tipo estaba en un cuchillo. Estaban en un casamiento. Tenía, no. Estaban en un casamiento. Tenía dos palos de escoba con las puntas afiladas, tipo gaga, tipo puntada. Era una persona con patologías mentales. Tenía una patología mental que a la semana fue detenida por una violación de barrio de barrio. Bueno, bueno, ahí la policía detenía la zonfa y no la utiliza. No puede usar. Es que la zonfa es una tensión del brazo. De a uno, pará. Pensá más distancia. No podés estar de esta distancia. Pará, vamos de a uno. Pará, de a uno. Chipi. Pará, ahora Chipi y después la mano. Vamos, Chipi, dale. Yo les pregunto. ¿Por qué las casas antes no tenían rejas y ahora tienen rejas? ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Qué cambió? ¿Inseguridad? ¿Por qué? En los robos. ¿Por qué? Por las malas políticas de los políticos. Pará, pará. Vos sos político. ¿Por qué cambia esto? ¿Cuál es la mirada de un político de decir, bueno, antes sin rejas, ahora con rejas? La sociedad se volvió más desigual. Sí. Se empobreció una gran parte de la población. Sí. Es resultado de la crisis social que vive la Argentina. Bueno. Eso. ¿Quieren más seguridad? Ahora, modifiquemos esa situación. No hay otra. Eso lleva más tiempo. No hay otra. Lleva más tiempo. No hay otra. No les gusta la salida. No hay otra. Porque si no, estamos discutiendo sobre algo. A ver, creció la inseguridad. ¿Por qué creció? Porque antes no tenía rejas y ahora tenés que poner rejas. ¿Por qué antes ibas a tomar el colectivo tranquilo y ahora vas inquieto? Bueno, pues se degradó toda la vida social. O vos revertís eso. Sí. O ponés lo que quieras. Hacés lo que quieras. Y no hay solución. Entonces, es hora de discutir las causas. Porque si no discutimos las causas que provocaron un fenómeno, nunca vas a resolver ese fenómeno. Al revés, se va a agravar. Y vos escuchás lo que dicen que van a hacer con la economía, con las sociedades. Seguir ajustando, seguir aumentando las causas que llevaron a eso. Tienes muchas razones. Tamara. Estoy con él. Bueno, a ver, esto es una discusión vieja que ya la hemos superado en el 2010, pero que te demuestra, que vuelvan las taser, que la justicia funciona a los intereses políticos del poder de turno y la incoherencia de todo el arco político. En el 2010, una jueza ya definió esto, definió que eran elementos de tortura. Lo dijo, lo explicó, citó a la ONU. Y a su vez, el Tribunal de Justicia Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al servicio de los colores de turno, como siempre, le dio la razón al gobierno de la ciudad, que claramente no la tenía. Y bueno, acá estamos, discutiendo las taser. Lucas, ¿qué dice la policía con respecto a esto? Vos tratás con la policía, sos periodista de policiales. ¿Qué dice la policía? ¿Las quiere o no las quiere? Las taser, hay policías que las quieren y hay policías que no. La mayoría de los policías, obviamente, quieren las taser, ¿sí? Vos hablas con un policía y te dice, sí, ojalá a nosotros no dan taser, nos salva la vida en muchas situaciones. ¿Por qué? Justamente, si una persona tiene un cuchillo, como veíamos en el video, vos a estar a 3 metros 4 de distancia con una taser lo reducís. Sí, pero, atención, no es para usarla en cualquier momento. Hay que saber cuándo usarla. Bien, Miguel. Hasta ahora, este día y a esta hora, es una batalla perdida de los que no quieren que se usen las tasers, porque ya están las 60 tasers para ser usadas. Exactamente. Falta solo un organismo, que es el que te decíamos recién, que ANMAC simplemente termine la autorización. ANMAC hace el último trámite, vamos a simplificarlo así, el trámite de ANMAC y viene el entrenamiento de 3 a 4 semanas de los policías y, en breve, las tasers están en la calle y las van a empezar a usar. No estamos en la polémica del 2011, 2010, 2015, en la que había un sector que ha generado muchas acciones de oposición a esto. Bien. Es una derrota de los que creen que se puede solucionar la inseguridad de otra manera. Bien. En instantes, ya volvemos con un tema que tiene que ver, vamos a hacer un corte muy chiquitito, pero antes, en instantes. Viven en una pensión clausurada y no las dejan salir. Nos tienen privadas de la libertad, nos vamos a morir acá. El dueño tiene denuncias de las inquilinas por violencia. No nos dejan salir ni a hacer trámites. En vivo.